Nos vamos con Lili Dance Ustedes disponen por allí, la gente del sonido ¿Las chicas están todas prontas? ¿Prontas? Sí Bueno, muy bien entonces ¿Ustedes están prontos para aplaudir? ¿Vas a bailar? El año pasado no bailaste, eh No, el año pasado no, pero no tuve tiempo, Lili No tuve tiempo de ir a las clases, perdoname, perdoname No, este año voy a las clases, el año que viene lo bailo Una cosa que quiero decir Cuando decimos un fuerte aplauso hay que aplaudir Están medio vagos para los aplausos hoy, eh Viste que yo soy medio para eso Aplauso es aplauso al artista Así que recibimos con un fuerte aplauso a Lili Dance Dale, el aplauso que no lo escuché Aunque llegó el momento de activar todos tus antiguos Es hora de comenzar Despacito, mami, deseja, te va a gustar Despacito, mami, deseja, te va a encantar 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 No hablas de tira, no quiero probar, si no se mirar, bailas como Dios, así no volar. No hablas de tira, no se mirar, bailas como Dios, así no volar. No hablas de tira, no se mirar, bailas como Dios, así no volar. No hablas de tira, no se mirar, bailas como Dios, así no volar. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Para las chicas de Lili! ¡Y ahora se vienen los pequeños! ¡Las Luciérnagas! ¡No son los pequeños, son las Luciérnagas! ¡Vámonos, chiquis! ¡Vámonos, chiquis! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chiquis! ¡V Se vende algo más que no importa si son naturales de silicón Tengo un balón de azúcar y esa larga de allí correa lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Una bombón de esas niñas Son un bombón, son un bombón, son un bombón Son un bombón, son un bombón, bombón Son un bombón, bombón, bombón Se que Se que vi, guau, guau, guau Se que vi, guau, guau, guau Se que vi, guau, 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 guau Muévelo, guau, 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 guau Muévelo, guau, guau, guau Muévelo, guau, guau, guau Muévelo, guau, guau, guau Como en la brega, dale, muévete ese coso que tú tienes que bajar en dos kilos Llego a tu general, le manda mal, matata Tú sabes que ese pelotón te lo sufino Lleva caloría con el cardio Va a correr los rakes, que llegaron los barrios Yo si la corriente siente los kilovatios Tigre es un tigre de antifera de espacio Pa' que o pa' llevar, pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' llevar, tú me dices dónde Ese culito me tiene empezando, estoy yo con mi telecompo Hoy que te pongo todo lo que quieras, también rico y se me lo apacó Se ve tan duro que no me importa si soy natural o que es silicón Tengo un bajón de azotas y esa rica te digo regalo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Muéve ese bombón, mueve ese bombón Muéve ese bombón, son un bombón Muéve ese bombón, mueve ese bombón Muéve ese bombón, se que Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices dónde Bravo, fuerte el aplauso para estos niños Y para este grupo de que se nota hay niñas Pueden acompañar con las palmas Y pueden bailar también Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¿Qué hace la Lili cuando entra con flores de asalto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!